Distinguidos amigos, hermanos, de este su espacio, Iglesia y Actualidad, como siempre con mucho gozo, con mucha alegría, dándole la más cordial bienvenida a todos, señores, y hoy estamos más que contentos porque tenemos un invitado especial, los prometidos de este yuda, habíamos hablado de este invitado, aquí con nosotros, nuestro querido José Miguel Acosta, con nosotros. Bienvenido, mi querido hermano. Gracias, muchas gracias por esta invitación que se había pospuesto varias veces y que gracias a Dios, pues, nos sentimos contentos, felices de estar aquí y felicitándoles también a ustedes por este tan maravilloso, tan maravilloso y necesario programa, Iglesia y Actualidad. Les felicito. Gracias. Amén. José Miguel Osoria Acosta, se quedó en la costa. Y le tenemos un tema, y le tenemos un tema súper especial. Antes de continuar, queremos darle las gracias a toda la teleaudiencia que nos ven desde Inmaculada TV, este canal maravilloso de televisión en Atlanta y que lo pueden ver, no solamente en Atlanta, lo pueden ver donde quiera que haya un dispositivo móvil donde puedan bajar esa aplicación. Así que a todos ustedes, muchas bendiciones y un abrazo fraterno para todos. Así, mi hijo, muchísimas gracias, querido Juan Cepeda. Un saludo especial para todos desde ya y dando gracias por cada persona que nos sintoniza, que nos llama, que nos escribe. Señores, preparamos ahora nuestros corazones porque nuestro reverendo diácono, nuestro querido José Miguel Osoria Acosta, va a proclamar el Evangelio y vamos a estar aquí en esta reflexión que le tenemos para todos ustedes. Adelante, querido. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastra a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cesto y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos. Es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, el Señor nos presenta en su liturgia la palabra de estas parábolas. Estas parábolas que se han titulado la parábola del reino de los cielos. Y aquí el Señor nos presenta tres parábolas, que entre los tres trataremos también de darle un matiz, de darle una interpretación, de darle un sentido religioso a esta palabra del Señor. La primera parábola que él pone en comparación con el reino de Dios es que se parece a un tesoro escondido en el campo. Quien lo descubre, quien lo descubre, dice, caramba, pero cuánto valor tiene esto, este campo. Vamos a venderlo. Imagínense una mina. Imaginémonos una mina de oro que alguien descubrió y dice, pero esto está lleno de riqueza. Vamos a vender todo lo que tenemos para comprar este campo, porque aquí está nuestra liberación económica. La segunda parábola, y siempre que hablo de ello, pues me acuerdo de mi esposa, porque cuando nos íbamos a casar, pues cuando nos conocimos, cuando yo la conocí, pues Lusitania, esto es un secreto. La querida Dulce, ahí hay Dulce. La querida Dulce. Pensé de una vez, caramba, esta perla es de mucho más valor que cualquier otra. ¿Dónde estaba escondida? ¿Verdad? Y gracias a Dios, pues nosotros hemos hecho ya una familia. Bendición. Amén. Cumpliremos 25 años. Ah, la boda de plata. Por Dios, qué bonito. Ay, qué bendición. El próximo 27 de noviembre. Wow, qué bien. Entonces, ¿de qué se trata? Es de descubrir la grandeza. Descubrir lo que hay en el reino de Dios. Yo soy de lo que enarbolo la bandera, de que a Dios no hay que buscarlo. El reino de Dios no hay que buscarlo, porque al final, allá en la otra vida, yo voy a estar en ese reino. No solamente por eso hay que buscarlo, sino hay que buscar el reino de Dios. Hay que estar en la iglesia para encontrar la felicidad. Y nosotros, desde aquí, pues encontramos la felicidad que el mismo Señor nos regala. Es encontrar esa perla de mucho valor. Ah, que yo no voy a la iglesia, no me congrego a la iglesia, porque hay personas ahí que no son de mi agrado, que critican, que me hacen perder. No, no es a eso que vamos. Es a encontrar ese tesoro que el Señor tiene para ti, tiene para mí, para cada uno de nosotros. Y ahí es donde está la gran importancia. Una preguntita, qué bello. Fíjese, querido reverendo diácono, hay personas que a veces dicen a sí mismo, wow, Dios mío, cuando yo conocí la palabra de Dios, cuando yo me he alimentado de la palabra de Dios, ahora es que yo sé el banquete, el gozo, y ya decían algunos grandes santos, ¿verdad?, y doctores de nuestra santa iglesia, que realmente vivimos acá un pedacito de cielo, o sea, de esa eternidad que te hablaba ahorita. Quiero hacerle otra preguntita, más bien, qué va a pasar, querido diácono, con aquellas personas que no aceptan esa propuesta del reino de los cielos. Bien, nosotros sabemos, y el mismo evangelio nos está hablando, de que el Señor Jesús no vino a condenar, no vino a condenar, no vino a juzgar. Esa no es la misión. Vino para que todos tuviéramos vida, y vida en abundancia. Pero hay algunas personas que se resisten a aceptar en su vida ese proyecto de salvación, y naturalmente aquello que no entren por la puerta estrecha, que no entren por la invitación que se le ha hecho, naturalmente estarán fuera, estarán excluidos. Pero no es porque el Señor ha hecho un plan para excluir, sino es un plan para que todo se salve, para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Amén, amén. Qué bonito, qué interesante. Miren, en estos domingos la iglesia nos propone estas enseñanzas, y están todas cargadas de un simbolismo, y se hace uso de este género literario, que son las parábolas. Es una forma de narración en la cual se pretende enseñar algo moral. Es como una catequesis, pero lo que pudiera parecer, para muchos, como que es un enredo, más bien es un método para que el auditorio, el público, pueda entender fácil el mensaje. Y así era Jesús. Jesús era llano. Jesús no andaba predicando con algo envolvente, extraño, ajeno a la cultura. Él quería que todos conocieran la verdad. Y Él es la verdad. Y es importante, un ejercicio que yo estoy haciendo durante estos meses, es para nosotros poder entender el mensaje. Tenemos que pedir mucho la asistencia del Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento, porque el mundo y los afanes del mundo ofuscan la mente y la razón, y el mismo demonio hace uso también de todas esas cosas, para que no entendamos el mensaje. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, para asimilar, para entender, para vivir, que Jesús vino para darnos vida en abundancia, como decía nuestro reverendo diácono, y lo que pudiera parecer como algo extraño, ¿cómo así? ¿Un tesoro escondido? Pues sí. Vean que muchas veces hay algunos juegos dinámicas donde se pretenden decir, hay un tesoro y hay un mapa en el cual usted debe seguir estos y aquellos lineamientos. Y es que el reino de los cielos es, digamos, de nuestra parte, tiene que haber un ejercicio. Lo que la iglesia y la espiritualidad nos llama la exégesis. Trabajar. No podemos ganarnos la cosa tan fácil. Tenemos que esforzarnos, lo dice el mismo Señor. Esfuércese por entrar, por la puerta estrecha. Pero inmediatamente, con la luz del Espíritu Santo, cuando descubrimos dónde está ese tesoro, que es Cristo, que es la iglesia, usted hizo mención. Señores, de ahí no nos movemos. No necesitamos fábulas. No necesitamos mensajes envolventes. No necesitamos quedarnos embelezados en cuentos de camino. Jesús, como decía Pablo, solo predico un Cristo flagelado, crucificado, muerto y resucitado. Esa es la verdad. Y un reino que está aquí, entre nosotros, presente en los enfermos, presente en el débil, presente en el necesitado, y es una oportunidad para, por medio de estos actos de amor y de caridad, poder ver mañana el rostro de nuestro amado Dios. ¿Qué usted dice, hermana? Oye, mi amén. Bueno, señores, estas reflexiones tanto de nuestro querido diácono, nuestro querido diácono José Miguel Acosta. Bueno, ya me casé con Alacosta Osoria. Creo que mucha gente se preguntará, pero esa voz me parece conocida. Y el rostro, ¿verdad? Sí, y el rostro un poquito también. Sí, el hermano de nuestro querido arzobispo de acá de la República Dominicana, nuestro querido Francisco Osoria, que ha estado con nosotros con este mensaje tan, pues, tan aterrizado, yo diría, ¿verdad? Como nosotros los cristianos y aquí los dominicanos decimos, aterrizado, que podemos nosotros reflexionar. Bueno, yo creo que pudiéramos nosotros hacer hasta un retiro con estas enseñanzas de mis queridos hermanos aquí, también de Juan. Y, señores, de verdad que es evidente lo que dice la palabra de Dios de que vale la pena luchar por el reino de los cielos. Vale la pena que nosotros, como cristianos católicos, enseñemos a los demás que prediquemos la palabra de Dios, que formemos a tantas personas que sí lo necesitan. Y que Dios nos ha dado la oportunidad de poder llevar, ¿verdad?, a las personas esa palabra de Dios que es la que nos llena. Y que bueno que este evangelio nos hace ver de que si nosotros hacemos lo correcto, si nosotros cogemos lo que es, realmente acogemos el reino de Dios y su justicia, yo sé que ese tesoro escondido que estamos hablando aquí lo vamos a encontrar. El mayor tesoro, mis hermanos, que tenemos es Jesucristo, que no se nos olvide. Señores, es Jesucristo el mayor tesoro para todos nosotros. Bueno, y nos hace enseña, ya ha pasado este primer bloque. Muy rápido. Qué rápido. Pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva. Continuamos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad. Gracias, queridos hermanos. Por mantenerse en sintonía con nosotros y que nos ven desde Estados Unidos y de todos los dispositivos móviles por medio de la tecnología de este mensaje de vida. Como ustedes saben, cada semana presentamos también un bloque especial, que es el segundo, el que tiene que ver con la catequesis del Papa Francisco. Le recordamos que este es un tiempo en el que en esta fecha el Papa Francisco toma un tiempo de retiro. Pero tenemos algo súper especial y es que hoy tenemos a nuestro querido reverendo, el diácono José Miguel Osoria, que está con nosotros. Y antes de iniciar con él, vamos a hablar, señores, sobre algo importante de la vida de la Iglesia, que es sobre el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. ¿Cómo denomina el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 4, el sacramento de la reconciliación? En este sacramento se realiza, se manifiesta, señores, de una manera particular, la gracia del Señor. Dice aquí porque se realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Y citamos Marcos del 1 al 15, la vuelta al Padre, Lucas 15, 18, que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal, ¿verdad?, eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano. Bueno, entre otras definiciones, pero aquí tenemos a nuestro querido reverendo Diáconos, para el cual le tenemos algunas preguntas que sabemos que son las inquietudes que usted tiene en estos precisos momentos. Diga, querido hermana. Sí, sí, hermano. Hágale la pregunta. Ah, bueno, sí, ok. Tenemos aire, señor, señora, aquí estamos. De verdad que queremos saber, y yo sé que todas nuestras audiencias, ¿verdad?, nuestros televidentes que están por ahí escuchándonos, también se preguntan, ¿qué es realmente este sacramento tan importante para la iglesia de la confesión o también, como le llamamos, de reconciliación? Que es el nombre que más me gusta, ¿verdad? Sí, sí, reconciliación. A mí también. Bien, tenemos que aclarar que el sacramento de la penitencia o de la reconciliación es un sacramento y, como todo sacramento, es un signo visible, signo visible que nos da a nosotros la gracia de volver a lo que éramos antes. Es decir, de volver a restablecer la amistad con Dios. Y antes de hablar de esa reconciliación, pues tenemos que hablar primero de lo que ha sido el pecado, que ha sido lo que nos ha apartado de la gracia de Dios. Bien, fijémonos bien que no es que Dios se aparta de nosotros, porque somos pecadores. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios por causa del pecado. Y ese pecado podría ser leve o venial, podría ser también ya grave, ¿verdad? En el sentido de que necesita, el grave necesita de una respuesta y de una solución más firme ante la gravedad del caso del pecado. Lo leve, pues, podemos nosotros confesarlo y podemos nosotros liberarnos de ello en el acto penitencial que hacemos en cada celebración litúrgica que se celebra. Pero el acto grave, los actos graves, pues tenemos que confesarlo. Y yo creo que entrando en sintonía con lo que estábamos diciendo ahorita, cuando uno encuentra esa perla, cuando uno encuentra ese tesoro que es la gracia de Dios, que es Jesús, que es el proyecto que Dios tiene con cada uno de nosotros, a uno como que le da temor y temblor para renunciar a eso. Y por eso, cuando nos sentimos mal, porque hay algo que nos dice, algunos llamarán conciencia, yo lo llamo Dios que está dentro de nosotros. Entonces, cuando ese alguien te dice, actuaste mal, y no fue tan leve como se pensaba, actuaste mal, debe reconciliarte. Y aquí podemos, gracias a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia también. Exacto, sí. Gracias a Dios sabemos de cuántas maneras podemos pecar, que no son muchísimas, de cuatro maneras. Nada más pegamos. ¿En serio? ¿Cuál es tu mensaje? Dios mío, padre. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y de omisión. Miren qué simple, qué simple, pero qué complejo a la vez. Pero qué complejo a la vez, sí. Entonces, es interesante porque eso nos ayuda a nosotros cuando pequé pensando mal de otros o de mí. Cuando peco, cuando critico, cuando hablo mal de otros. Cuando yo hago mal a otro o hago mal a la sociedad o cuando dejo de hacer un bien que me corresponde por ser cristiano. Es importante esto porque uno podría encontrar fácilmente con la dificultad de que yo me siento que estoy limpio de pecado, que no es pecado. Y ahí es donde entra lo que le llaman los estudiosos de la Biblia, el sentido de la laxización de la conciencia. Cuando el pecado ya no es pecado. Y de eso estamos llenos. Cuando a ti te hacen creer, cuando tú quieres creer y cuando tú crees que el pecado ya no es pecado. Bueno, ahí está lo que es el relacionismo, ¿cómo se llama? Hay una cuestión, bueno, una cuestión no se dice realmente. Hay unas corrientes por ahí, corrientes que hay que hacen ver que el pecado no es pecado. No es pecado. Sí, sí. Y eso no es nada, eso no es nada. Y yo voy creyendo que no es nada. Sí, tenemos que tener conciencia del pecado. Tenemos, dicen por ahí, con muchísima razón, que el primer paso para uno a superar cualquier dificultad es reconocerla. Pero si yo no reconozco que he pecado, yo no vuelvo al Padre, yo no vuelvo a reconciliarme con Él, porque no es pecado. Y muchas personas nos ven, hay personas muy formadas, nos ven sacerdotes, seminaristas, religiosas, pero hay muchos jóvenes también que se están iniciando en la vida de la fe. ¿Cómo nace esto de la reconciliación? ¿Por qué la iglesia la define? ¿Por qué la iglesia lo estipula? ¿Por qué la iglesia lo pone como un sacramento? ¿Dónde nace todo esto? Bien, más que la iglesia, el mismo Señor encomendó a su iglesia para que fuera el, como quien administrara ese sacramento y ese y todos los demás. Ese sacramento que nos reconcilia con nosotros mismos, con los demás, pero sobre todo con Dios. Precisamente nace en aquella misión que Jesús le encomienda a Pedro, a Pedro. Y en Pedro a toda la iglesia, ¿verdad? Es de perdona los pecados. Aquello que tú ates en la tierra, que la iglesia ate, quedará atado allá. Pero lo más importante, aquello que desaten aquí, será desatado allá. Es decir, que es una relación de iglesia Jesús. Y el fundador de este sacramento, expresamente en esta parte del evangelio, es el mismo Señor. Y no ha venido a culpar, que no ha venido a juzgar, que ha venido a salvar. Y usted ha dicho algo muy importante. Quiere decir que además de la tradición, además de lo que define el magisterio de la iglesia, está en la misma palabra de Dios, esto que acaba de decir nuestro hermano. Para los que tenían dudas, esto no es algo humano. Aunque es un hombre quien lo administra, pero es el mismo Cristo el que al final absorbe nuestros pecados. Hay un detalle y es que el sacerdote actúa en el sacramento de la penitencia, que es el que estamos tocando hoy. Actúa en persona Cristi. Es decir, en la misma persona de Cristo. Es Cristo quien perdona tus pecados, mis pecados, el pecado de la humanidad. Bendito sea Dios. Es por eso, es tan profundo, porque vemos como hay personas que creen que de este sacramento tan importante que es de la Santa Iglesia Católica, lo que es la confesión o de como le llamamos reconciliación, creen que es un invento del hombre. Pero vemos como está instituido por el mismo Jesucristo en la palabra de Dios a través del Papa en ese tiempo que era San Pedro. Y qué bueno que podamos descubrir lo importante que es, señores, hoy día este sacramento para nuestra vida de crecimiento espiritual. Y por eso es que tantos grandes santos, querido diácono, se encontraban con este sacramento tan especial. Y muchos de ellos, bueno, Santo Domingo de Guzmán, que murió bastante joven, Santa Teresita del Niño Jesús. Ellos decían que preferían morir antes de pecar, porque realmente descubrían estos grandes santos, estas figuras de la Iglesia, lo importante que era el sacramento de la confesión. Y también se dice, y es así, pero queremos que nuestro reverendo diácono nos lo defina mejor. Dicen que el sacramento de la, bueno, de iniciación, el culmen de estos sacramentos de la iniciación es la Eucaristía. La Eucaristía. Entonces, ¿verdad? ¿Cierto? Hay tres bloques de sacramento. Lo de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y después hay lo de curación, que es la unción de los enfermos y la penitencia, o sacramento de la reconciliación. Y el tercer bloque, que es el, lo sacramento del servicio, que ahí está el matrimonio y está la, el orden. El orden, el orden sacerdotal. ¿Puede una persona confesarse antes de recibir la primera comunión? De hecho, debería. Hay puesto el espacio para la confesión antes de la primera comunión, ¿verdad? Y cuando Lusitania hablaba de que los grandes santos y muchos de ellos decían, prefiero morir antes que pecar. Y el pecado es una muerte. Y el pecado es una muerte. Tú mueres a la gracia que Dios te está dando. Bueno, ¿y qué sucede? Bendito sea Dios, qué profundo, de verdad. ¿Qué sucede cuando a veces hay personas que dicen, bueno, yo voy a pecar y luego me voy a confesar? O sea, que lo hacen, ¿verdad? Qué jueguito, ¿verdad? Qué jueguito ese. O el señor que fue a confesarse que se había robado un racimo de plátano. Eso fue al campo. Y fue tan suave la penitencia que se le puso que dice, bueno, pues yo voy a rezar. Fue un padre nuestro. Pues yo voy a rezar otro padre nuestro porque yo dejé otro racimo y me lo voy a robar. Se peca doble. Es un pecado porque tú estás relajando el sacramento de la reconciliación. No hay, no hay una reconciliación verdadera. Lo que existe ahí es un deseo de engañar, que es otro pecado. Que es otro pecado. Y grave. Y grave. Miren, y hay un fray Nelson Medina, un colombiano, que seguimos mucho en las redes sociales. Él decía, porque hay toda una cultura en esto, que los niños, es verdad que hay mucha inocencia, pero también en muchos niños se esconden cosas muy desagradables dependiendo el ambiente en el que se mueva. Entonces, es decir, que hay una cultura de que los niños solamente se confiesan después que van, que hacen antes de la primera comunión, ¿verdad? O sea, cuando están en el proceso previo, en un retiro previo a la comunión y después de ello. Entonces, él decía que debe hacerlo antes de la primera comunión, muchos antes, porque se peca, porque se peca. Entonces, crear esa conciencia de que ofendemos a Dios, ofendemos al prójimo, dañamos la naturaleza, que sabemos también que hay documentos que dicen que dañar la naturaleza también es un pecado. Lo que usted dice, querido hermano. Claro, y cuando respondía de que sí se debe confesar, ¿en qué tiempo? Siempre que haya pecado. Exacto. Siempre. Y, por ejemplo, los niños con su inocencia, pero si uno lo ve, ellos saben que algo anda mal, algo anda mal. Por ejemplo, con ese preciso ejemplo que ha puesto de la naturaleza. Los niños, aparece algún niño con un pedazo de palo y va a la flor que está ahí y le cae a palo, a la flor. Y nos damos cuenta de que mira hacia los lados, mira hacia atrás, a ver si lo están chequeando, porque él sabe que algo está mal. Entonces, siempre que algo está mal, hay pecado. Y tenemos nosotros que verificar porque hay cuatro formas de pecar, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, de obra o de omisión. Y hemos dicho en qué consiste la omisión, que consiste en uno saber lo que está bien y no hacerlo. No hacerlo. Otra preguntita interesante que sé que muchos de ustedes que están por ahí con nosotros también se la pudieran hacer. Querido diácono, cuando una persona cae en el mismo pecado, que tiene años y años en lo mismo, ¿cómo le llamamos a eso? O sea, yo sé que la iglesia se le dice que es vicio, pero ¿cómo realmente la persona puede salir de ese pecado? Bien. Sabemos que el pecado llega a un momento en que se convierte en esclavitud, porque es tanto lo que yo deseo liberarme, librar mi alma de eso que estamos haciendo. El mismo San Pablo se... Sí, le llamaba el aguijón. El aguijón. Sí, eso es lo que yo decía. Hago lo que no quiero, sé lo bueno, pero hago lo que no quiero y esto me dificulta para entrar en esa gracia plena del Señor. Y Jesús, precisamente, en su discurso inaugural de su predicación, lo dejó bien establecido. ¿A qué fue que vino? Vine a liberar de la esclavitud. Vine y eso, dice él, leyendo al profeta Isaías, con una fe firme, dice, y eso se cumple hoy. ¡Guau! Bendito sea Dios. Jesús libera. Entonces, hay personas que son, se hacen eco, se hacen esclavos. Es el pecado favorito, le llaman. Exacto. Oiga ahí. Sí. Puede ser cualquiera de los siete pecados capitales, ¿verdad? La lujuria, la envidia, la codicia, cualquiera de estos pecados. Puede ser que nos segue para nosotros entender que ya no puedo más. Por ejemplo, cuántas personas no están sumidas en el alcohol y no se pueden liberar, no se pueden liberar. Las drogas. Y a veces tienen el deseo, tienen la voluntad, salen y vuelven y caen. La droga, ¿verdad? El vicio de la quiniela, de todo lo que es vicio es malo y es pecado, ¿verdad? Esclavitud. Y a eso fue que Jesús vino a liberarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos en la mano del Señor. Ponernos en la mano de ese que dijo que sí podía liberarme. Y con su ayuda, tú y yo nos podemos liberar. Bendito sea Dios. Este tema es tan interesante. Que quisiéramos seguir. Disculpame, yo creo que este tema vamos a tener una segunda parte aquí en el programa. Claro que sí hay que... Con nuestro reverendo diácono, porque señores, de verdad que tan importante, ¿verdad, diácono? Y yo decía, yo le escribí a su esposa, nuestra querida hermana Dulce de Maus, que la mayoría en las parroquias los confesionarios están llenos de polvo. ¿Por qué? Porque no se utilizan. Y tenemos nosotros que cada día hablar de lo que es la confesión. Ya para finalizar, para que, Felo, ¿verdad, pasemos al tercer bloque, queremos que usted diga cuáles son las gracias de Dios, ¿verdad? Que nosotros recibimos cuando nos confesamos. Para que muchas personas vayan a confesarse, por favor. Bien. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué gracias recibimos en el sacramento de la reconciliación? Bueno, estar en paz con Dios, volver a eso que Dios nos ha ofrecido y que nos lo ha mantenido por todos los siglos, y a mí particular, me ha mantenido desde que me hice cristiano. Me ha sostenido, me ha dado la fuerza, me ha dado el valor para reconocer a Jesucristo como mi Salvador. No significa que no caigo en pecado, no. Por eso, ¿cuántas veces tenemos que confesarnos cada vez que estamos en pecado? Que sea necesario. Cada vez que sea necesario para volver otra vez. Para volver a encontrarnos con esa gracia que habíamos perdido fruto del pecado. Y qué interesante es que daría, yo creo, que trunca esta conversación, que ha sido eso, una conversación. Si no, si yo no pongo mi toque de mi experiencia personal en esto de la situación de pecado y de la liberación del pecado. Mis hermanos, yo creo firmemente, por mi experiencia, que la confesión, y una confesión buena, una confesión no tratando de ocultarme a Dios, no tratando de ocultar lo que yo soy frente a la gracia de Dios, una confesión bien hecha, es realmente una liberación. Es realmente la concesión nuevamente de esa gracia que había perdido. Bendito sea Dios. Yo no sé la experiencia de otro, pero uno se siente liberado. Liberado. Una bendición. Queridos hermanos, esto da a pie que ustedes que están allá, en sus países, puedan escribirnos de algunas cuestiones o dudas que pudieron no haber sido resueltas, pero creemos en fe que todas han sido resueltas. Pero nos la pueden escribir y con gusto le vamos a contestar. Este es un sacramento para todos, niños, jóvenes, ancianos, enfermos. Y sabemos que nos sana, nos restaura y nos vuelve, nos ayuda a volver a estar en amistad con Dios y con el prójimo. Con una pausa vuelvan con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Gracias. 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 Bueno, yo ya estamos, ya estamos de vuelta. Pues muchísimas gracias por su sintonía. Aquí estamos ahora en este último bloque, señores, con muchísimas informaciones. Que iniciamos con una eclesial precisamente adelante. Así es, y muy importante porque es la Jornada Mundial de la Juventud y que ha tenido muchos temas encontrados y demás a favor y en contra. Miren, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, presentó a los medios de comunicación la próxima jornada, que será en Lisboa, Portugal, y donde el Papa Francisco acudirá del 2 al 6 de agosto, sería entonces el 42 viaje del Papa Francisco. Dice que este encuentro internacional es el signo de la esperanza, esa esperanza que encarnan los jóvenes en un mundo desgarrado por la guerra y el sufrimiento. Miren, señores, debemos tener mucho cuidado. Hay algunas, quitaron la postal que se había puesto sobre este, porque algunas personas habían protestado, y la Santa Sede pues retiró la postal. También está el tema de que dentro de esa jornada se iba a hablar sobre la Agenda 2030, que más bien será bajo los criterios de la Santa Sede, o sea, no será bajo los criterios, digamos, que tiene la ONU, que ya ustedes saben, hay unas cuestiones ahí que no son nada cristianas. Pero tengamos la confianza a los padres, que puedan enviar a sus jóvenes sin temor, porque será un baño de gracia. Y el cristiano está para no ocultarse debajo de la mesa, debajo de la cama, sino para hacer luz en el mundo y sal de la tierra. Así es, y nosotros, de bendito sea Dios que estamos aquí, por ejemplo, ya nuestros jóvenes que representan la República Dominicana ya salieron, y tenemos nosotros que apoyarle con la oración para que le vaya muy bien y puedan traer toda esa experiencia en sus corazones y contar la verdad a sus padres y a sus pastorales juveniles. Así es. Así que muchas bendiciones para todos nuestros jóvenes que nos están representando allá en Lisboa. Nuestro querido hermano... A diácono. Desea así. Y maestro. Todo un maestro, así que sería bueno que usted nos diga alguna información al respecto. Bien, sería motivar este nuevo inicio de año con mucha esperanza. Así es. Que entremos con esperanza. El cristiano tiene que ser de esperanza y siempre apostar por lo mejor. Nunca ser los pregoneros de la desilusión, del fatalismo, sino al contrario. Pues ánimo y queremos que este nuevo año pues llegue a todos los dominicanos y a todas las personas, inclusive a aquellos que no tienen documentación todavía, que también en este sentido nosotros podamos ayudar y colaborar con los demás. Amén. Que así sea. Así es, así es. Diga, otra hermana, otra noticia hermana. Sí, bueno señores, otra noticia que tenemos por acá es que ustedes, yo sé que también en cualquier país ya tienen esta noticia en sus manos, el revuelo que ha causado, ¿verdad? Esta película, que hablábamos fuera de cámara, Reverendo Diácono. De la Barbie. Esta película realmente desvirtúa lo que es, señores, lo que es realmente la figura paterna. Sabemos que detrás de esta película hay muchos ideales, está ahí lo que es la ideología de género. Señores, no mandemos a nuestras niñas, a nuestros niños a ver esa película. También está ridiculizar. Exactamente. Ridiculizar. La paternidad, o sea, al hombre. La figura del hombre. La figura del hombre. Eso es lo que está pasando con esta película. Así es que ya vemos cómo se ha hecho viral dentro de la gente, vistiéndose de rosado. Es una cosa para que la gente crea que esto es algo realmente bueno y da mucha pena, de verdad, esta película. Y sobre todo que la mujer no es un signo ni de placer, ni de lujuria. Es más que eso. Y el hombre junto con la mujer en el matrimonio hacen un equilibrio. Que ese equilibrio, la iglesia lo procura sobre todas las cosas porque nos representa a nosotros la Sagrada Familia de Nazaret, que son un ejemplo para toda la iglesia y para toda la sociedad. Es una película tan dañina, señores, que hay uno de los episodios, habla que uno embarazó a una joven, entonces le dice como que ya le dañó su vida. Así mismo lo dice textualmente. O sea, que realmente ustedes saben lo que hay detrás de todo esto. Es terrible. Por otro lado, queridos hermanos, hubo un incendio sin control en un carguero que llevaba 3.000 automóviles. Esto fue frente a la costa de Países Bajos y obligó a que la tripulación, digamos, salpara, saltara y causó un fallecido. Así que lamentablemente es una tragedia. Mandamos consuelo y paz a esas personas que han sufrido esa pérdida, perdón, esos familiares. Y también esas pérdidas materiales que se pueden recuperar. Bien. Bueno, y en otro orden vamos a escuchar a nuestro diácono en cuanto a este tema de este nuevo año escolar. Lo que, verdad, nosotros como padres, como maestros, esperamos de este año escolar. Adelante. Por lo general, nosotros en nuestra cultura dominicana, pues, hacemos, no desesperamos. Exacto. Y qué será lo que... Los escolares. Los útiles escolares, todo eso. Lo más importante, como decía ahorita, es mantener la esperanza de que este año va a cargarse de toda la sabiduría necesaria para que nosotros, tanto maestros, formadores, administradores, como también los estudiantes, que son los protagonistas esenciales de la educación, podamos ofrecer una mejor educación y una educación de calidad para todos. Y también podamos manifestar la gracia de Dios que nos llama a ser hermano, a ser solidario con los demás. No cerrarle la puerta a nadie, a nadie, porque todos necesitamos del pan de la educación. Algo importante que usted habla de no cerrarle la puerta a nadie. Aquí en nuestro país, la República Dominicana, ya van a iniciar el proceso de llevar a los niños, de inscribir a los niños que no tengan su acta de nacimiento. Sabemos que en las zonas rurales, aquí mismo en la capital, también hay muchos niños que, lamentablemente, sus padres se han descuidado y no tienen su acta de nacimiento. Enhorabuena, buena noticia. No hay que se le dé el debido seguimiento. O sea, no es que se quede sin el documento toda su vida, sino que se le acepte y entonces vaya en camino de obtener ese importante documento. Miren, la UNESCO, pues, habla, ya que estamos en asunto de educación, de que los gobiernos deben reevaluar la presencia de las tecnologías digitales en las aulas. Y habla de los teléfonos móviles, a los cuales señala como un potencial elemento, ¿verdad?, que puede entorpecer el proceso educativo a estudiantes. Y es bueno siempre tomar en cuenta, porque esto es fruto de unos informes, unos estudios que se han hecho, para que verdaderamente haya un equilibrio. No es que no deban estar, no es que no se deban utilizar, pero hay que darle el debido uso y los padres también saber que estos instrumentos crean una serie de adicción en los jóvenes, que puede desatar en ansiedad, depresión y demás. Así que, ojo con esto, siempre la tecnología, debemos darle el sitial que debe tener. Bueno, señores, así mismo. No más. En otro orden, bueno, la provincia, hay muchas provincias ya, el COE lo ha dicho, que ha aumentado en nuestro país, que realmente están en alerta, alerta roja. Así es que, a mantener, señores, aquellas personas que viven principalmente en zonas vulnerables, que puedan salir a lugares más seguros. Igual, alguna noticia, pues, otra noticia ya para cerrar internacional, y es que en Costa Rica, también, por muchas lluvias que han habido, también han habido, valga la redundancia, muchas inundaciones. Así que, oramos, nos han enviado algunas noticias a nuestros hermanos de allá de Costa Rica, que oremos por su país. Agradecer a nuestro querido hermano, diácono, José, Miguel, Osoria, por su presencia en medio de nosotros. Sé que le encantó, y sé que lo van a pedir otra vez, así que las puertas están abiertas. Otra invitación. Así que ya, pues, recibimos la bendición de Papá Dios a través de nuestro querido diácono. Adelante. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo y cada uno de ustedes, sobre todo y cada una de su familia. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bye, hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos, a nuestra gente de Inmaculada TV también. Amén. Bye, bye. Thank you.